Descubrir este lugar que está en el mercado de Sonora, y estamos dentro de la Merced, de la Lagunilla y toda esa zona complicada. A ver Manfertiti Foodie, ¿tú sabes el lugar? Mejor explícanos. Dominguito, Dominguito, y hoy nos vamos a ir a comer unos ricos guarachis. Dominguito, Dominguito, y hoy Nandes Foodie los va a llevar a un restaurante, a un puestecito de estos que tanto nos encantan. Manfertiti nos dijo de este lugar que íbamos a ir a disfrutar de estos deliciosos guarachis. Yo no había ido, pero ella me dice que están buenísimos. Así que vamos con Nandes Foodie a disfrutar de otro placer foodie en la Ciudad de México, comida callejera que tanto nos explica. Pues sí, vámonos al mercado de Jamaica, en Guillermo Prieto número 45, Venustiano Carranza. Dentro, pregunta por el local 472, los famosísimos guarachis de Rossi. Ricos y sabrosos. Con suerte y te toca poca gente, por lo que no tendrás que hacer cola, ya que puedes tardarte hasta 35 minutos en la espera. Cada platillo está hecho al momento, por eso tardan un poco en salir. Y mientras uno espera, ve las variedades de platillos, unos sencillos con un solo guarache o especiales con doble. Rellenos de frijol, alcomal y posteriormente sumergidos en ese aceitito que le da mucho sabor. Acompañados de cebollita, aguacate, nopales, el cárnico de tu preferencia y hasta queso. Con precios de 65 pesos, con pechuga de pollo o con costilla. Si te gusta el street food, tienes que ir a este lugar. Y he aquí el especial de costilla, que pedimos, con queso gratinado, a solo 85 pesos. Eso sí, no podía faltar esa salsita que complementa a este buen platillo. Hay otros puestos de guarachis, pero el que más nos gusta es el de Rossi. Al finalizar, también recomendamos los esquites. Terminando, disfruta el mercado chachareando y también visitando el mercado de las flores. No te olvides de seguir a Nandes Food, Placer Foodie. Y en todas nuestras redes sociales, síguenos.